Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras una esparcida frente de mundiales cabellos cubierta de horizontes, barcos y cordilleras. Tengo un punto de vista muy parecido al que cuenta Miguel Hernández, quizá el hecho de tener mi profesión, que me ha hecho viajar mucho y me ha hecho conocer el mundo y me ha tenido muy cerca de gente muy distante, me ha hecho entender que todos somos muy parecidos, que nos duelen las mismas cosas, soñamos con las mismas historias y sangramos del mismo color más o menos. No, la patria, yo asumo la definición de patria que tenía mi madre, que es aragonesa ella, y cuando yo le pregunté cuál era la patria, su patria, ella me dijo, la patria es de donde comen mis hijos, y yo asumo bastante. ¿Y te llevas el vino de la tierra? Como y bebo los lugares, pues sería hombre. Allí donde fueras... Acabaría como abundio, ¿no?, que se fue a ventimear y se llevó uva de postre. La sed de las panteras y flameas tenchido.